Gio Simeone fue convocado a último momento para integrar la lista de jugadores que disputaron los amistosos de la selección. Y te vamos a contar cómo le está yendo a este delantero de 27 años. En su primera temporada en el Napoli lleva disputados 22 partidos y convirtió 8 goles. Y bien el conjunto de Italia está primero en la Serie A desde la temporada 89-90 que no logra ganar el Scudetto y parece ser que Gio es una figura clave. De los 25 partidos disputados por el Napoli en la Serie A, Gio jugó 14 y metió 3 goles. En la Champions el Napoli disputó 7 cruces y Gio jugó 6. ¿Cuántos goles? Nada más ni nada menos que 4. Ahora tendrá un nuevo desafío por delante con la selección que jugará el 23 de marzo contra Panamá y el 28 contra Curacao. ¿Anotará el cholito?